Canelo Álvarez comparte la historia del coque más lo inquieto tras vencer a un oponente. Canelo Álvarez tiene casi 50 coque como boxeador profesional. Canelo Álvarez es el mejor boxeador del momento. Sol Álvarez derrotó recientemente a GGG. Durante el combate, el boxeador mexicano lució cómodo durante dos asaltos. Canelo tiene 58 victorias como boxeador profesional, 39 de ellas por knockout. Sin embargo, Saúl Álvarez compartió una historia que lo asustó luego de derrotar a un rival. Canelo vs. Amir Khan El 7 de mayo de 2016, Canelo Álvarez se enfrentó a Amir Khan en el Timo Belarena de Las Vegas, Nevada. Canelo terminó la pelea con un golpe de derecha, enviando a Amir al suelo. Canelo vio a Samir en el suelo y se asustó. Con Amir, me asusté un poco, reveló Canelo a Dazoun. Me sentí mal, en realidad, traté de ver si estaba bien. Incluso me arrodillé, era la inercia del momento. Durante el sexto asalto, Canelo Álvarez afectó la mandíbula de Khan y cayó dramáticamente al suelo. Fue un knockout dramático, recordó Canelo. Se cayó al suelo, su cuello se vio horrible, pensé que había pasado algo más que un knockout. El posible próximo oponente de Canelo Canelo Álvarez quisiera una revancha con B-Ball. Sin embargo, a Caleb Plent también le gustaría una revancha contra el mejor boxeador del momento. Los dos ya se enfrentaron el año pasado, con el mexicano ganando por knockout técnico en el 11 grados asalto. Quiero una revancha con Canelo. Si tengo que recoger hasta el último supermediano superior de la división para llegar a eso, eso es lo que voy a hacer, mencionó Caleb Plent. Por ahora, los planes de Canelo no son seguros. El peleador mexicano quiere a B-Ball, y varios boxeadores quieren molestar a Álvarez para llamar su atención. Sol Álvarez no tiene oponente próximo. Sin embargo, Canelo tiene algunos problemas físicos, ya que podría ser operado de una de sus muñecas. El mexicano no se ha pronunciado hasta el momento sobre su futuro.